Hola, hola, y aquí nos dirigimos a la jocotera, miren, amigos, ahí están los ricos jocotes, están súper deliciosos, ven, ya comenzaron a madurar, ya está la cosecha de los jocotes, ven. Trae, tráigalo, muéstralo, ahí está, ven, el gran jocotón, delicioso, rico, 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 limpiar un poquito la cámara que se ve algo empañoso, ay, eso está bien madurito, Ay, a mí sí, ese que está ahí, está bien rico. Bueno, sí me gustan los dulces de este palo, los palos ácidos, los palos dulces no me gustan. Hablando de los dulces, ahí hay de sucarón también vos. Sí, recuerdo que olor de rayo. Ahí está, ve. Está con la chiquita vara, la náfrica. Pero yo no puedo cortar eso. ¿Ah? Sí, no puedo cortar eso. Bien, hombre. ¿Entendés? Pues te voy a ayudar a cortarlo yo. Y los recogés vos. Tienes que recogerlos porque yo no puedo agacharme. Pura, es que tenemos que salir y así nos va a llegar Semana Santa. Ah, no, sí, ya estamos en Semana Santa. Ay, chistoso, ¿no? Traiga. No le abunda a Nassli. Traiga, le voy a ayudar yo. Esto no le abunda. Traiga, le voy a ayudar yo. Le voy a enseñar cómo se bajan los jocotes. Un cumbo le hubiera amarrado, mire, hubiera sido más inteligente. Oiga, mire, ve el chiquito mango que cayó allá, ve. Allá está, ve. Bien, hasta allá está, ve. Traiga. No, es que eso no se baja así, niña. Tenga. Traiga. No, niña, quítale eso. No, así. Uah. No, no anda bajando así, ¿no? ¿Sí? Se va bien. Se va bien. ¿Sí? ¿Aprendió, va? No. ¿Aprendió, va? Sí, ¿dónde están cayendo? Porque después te hay que recogerlos. Se salió. El jocote. ¿Qué es el teléfono lo tiré? No. ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Vea Teng, se puede recoger Necesitamos cuando ya los hayamos metidos ¿Cómo se llama? Ahora tengamos todos en el cuacal Bueno aquí ya tenemos todos los agoteles Bastante jocote, pero falta los otros mamá Faltan los otros ¿Algún jocote perdido por ahí? No Faltan cuando ya estén maduros aquellos otros Ah todavía le quedaron Tenga, tenga Está bien bajito el palo Yo puedo bajarlo Estoy más alta Traiga pues quiero ver yo Traiga y traiga por yo Es que como el palo no se deja ver Es como el sol también Bien el sol Por el sol, sí No hay problema Va, cayeron Uno Falta uno No, va, ahí sigue Ahí sigue Falta uno Ya cayó Vaya, recójalo Allá está uno Dos Uno mi amor Trate de bajar uno Para otro otro Traiga a usted Que usted que sí es muela para eso Si se bajan Yo creo que todos se van a ir Porque están en la misma gaja Quiero ver No se mira Allá, ahí está Recójalo Ya está Allá ve Gran jocote Y no lo mira usted Y ese otro sazón Que quedó ahí Y aquel otro Está verde Recójalo Sazones de comer Vaya, mire Ya salió Alguito Poquito Dijo la pocha Pero de balsadas Todavía si hubiéramos cortado Los otros ¿Ah? De balsadas Todavía si hubiéramos cortado Los otros Pues sí De balsadas Pues vaya la mano Y hay que ir a meter A la red No dejó ni uno perdido ¿Estás segura Que no dejó ni uno perdido? Sí Ya, ya, ya No aguanto mi cabeza ¿Cómo le dicen a esto? Chicharra Dame la chicharra Estas son las famosas Chicharra Sí, ¿por qué le dicen chicharra? A ver Está ahí que está Está ahí que está Gran piedra Está otra vez No me gustan estas No me gustan estas Tienen un sabor delicioso Me raja la lengua Las este ¿Cómo se llaman? No aguanto el dolor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero aquí está el culito El culito no es que El tronquito pues Del palito A eso me refiero yo Ya van a estar buenos Ya van a estar buenos los otros Para hacer conserva Cuando sazones Fíjate aquí Porque uno por uno Hay dos sazonando Y madurando Yo creo que Salgaña de la guayaba Tío, paloní Oja de guayaba Tienes con ti más flores O guayaba Hay que recoger el mango No el pato Va a ser el dueño De mi mango Tal vez no me cae Otro en la cabeza Ahí está el mango Ay, ay Qué delicioso el mango Mango indio Puro mango indio ¿Cómo está el palo? Llenito de mango No sé aquí Se ven como verdes Pero Yo no sé De dónde caen los maduros Yo verdes Los veo No hombre Mira pues Este está Verde, verde Y está bien maduro O sea La cáscara está verde Pero el bien madurito Su cáscara Tiene verde Pero el está maduro Huele bien rico Huele a tierra también Mango qué? Mango neada De jocote Ahora aquí ¿Ah? Yo he hablado Jocote Jocote Mira mi brazo A mí no le cabe la mano Esto es para regalar agua Vaya tú ¿Tamangos tamagos? Hasta aquí llegamos Y Nazli A la próxima Será cortando mangos Mangoniada 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 La que le voy a abrir a ustedes No hay apura Va pues Va pues Bye La próxima Chao Chao No hay